Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, ¿qué labores de apoyo va a realizar la vicepresidenta al presidente de Gobierno en relación con su comparecencia en el juicio del caso Gürtel? Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. El señor Mariano Rajoy va a cumplir, como cualquier otro ciudadano, con su obligación de colaborar con la justicia como testigo por unos hechos al margen de su labor como presidente del Gobierno. Por tanto, si me pregunta usted por las labores de apoyo de la vicepresidenta, ya le digo y se lo digo tajantemente que ninguna. Eso sí, que a usted le preocupen tanto las labores de apoyo que voy a hacer yo hace que todos nos preocupemos de las labores de acoso que estarán ustedes preparando y a las que nos tienen muy bien acostumbrados. Muchas gracias. Señora Montero. Gracias, presidenta. Mire, vicepresidenta, como estamos en una sesión de control, yo le voy a hacer solamente tres preguntas y supongo que se imaginará que la intención es que me las conteste y se las conteste a todos los españoles. La primera es si me puede explicar cuáles son los motivos de agenda, seguridad y, cito literal, orden público que estarían justificando la petición que ha hecho su partido de que el señor Mariano Rajoy comparezca por plasma ante la Audiencia Nacional. Si hacemos caso a lo que dice su portavoz parlamentario, el señor Hernando, que podría ir el papa de Roma porque sabe lo mismo que el señor Mariano Rajoy, pues a lo mejor no habría ningún problema en que fuese de forma presencial. Les recuerdo que hoy publica un medio de comunicación, el Confidencial, que del dinero que sacaba el señor Granados en otra trama, la trama púnica, con eso Mariano Rajoy y todo su partido pagó las elecciones generales de 2008 y acudieron dopados a esas elecciones. Y, insisto, simplemente le pido que nos explique con un poquito más de detalle cuáles son esas razones que harían que el señor presidente de Gobierno tenga que comparecer por plasma, porque creo yo que, si no, mucha gente podrá pensar que lo que están ustedes intentando es evitar la foto del presidente de Gobierno de este país yendo a la Audiencia Nacional a testificar por la financiación ilegal, por la corrupción y por el saqueo de su partido. La segunda pregunta es si tiene usted constancia o no de la existencia de esa cinta de la que hablan el señor Ignacio González y el señor Zaplana, en la que un empresario reconocería pagos en B a gente de su partido y, entre ellas, el propio Mariano Rajoy, y si en algún momento usted o alguien de su Gobierno ha sido chantajeado con esa cinta. Y la última pregunta es si la relación de confianza política con la que se vincula a usted y al señor Mauricio Casals, vicepresidente, perdón, junto a la presidencia de A3 Media, le ha llevado a usted a conocer bien información privilegiada del caso Lezo, bien y con especial interés, quién es la magistrada amiga que estaría detrás de algunos chivatazos a corruptos de su partido. Señora vicepresidenta, muchas gracias.